Hola amigos, bendiciones para ustedes, pues aquí nosotros con otro video más, esperando siempre que les guste el contenido, ¿verdad?, que nosotros hacemos. Pues bendiciones para todos ustedes, un fuerte abrazo hacia la distancia, y los invito a que se suscriban a mi canal, Tomasa Comadrona de Jabalí, y no se olviden pues de dejar sus likes, con eso ustedes muy bien saben que nos apoyan. Ok, pues ahora me encuentro acá con Idania, no sé qué está pasando con Idania, ahí ella los va a saludar también. Hola amigos, bendiciones para cada uno que van a ver este video, pues siempre esperando que les guste, pues la razón que estamos haciendo este video, porque yo me he sentido muy mal, por eso le pedí favor a ella, tan siquiera ya tarde, que me hiciera favor de sobarme, porque ese día que yo me fui a la casa, por llevar el baño de ropa, que fui al río, y estaba bien resbaloso, pues me caí, y yo he estado así, que como me duele, igual la cintura, como me ha estado doliendo, pues esperemos en Dios que no sea algo feo, porque si realmente cuando uno le hace así, a mí me da miedo, porque a veces pues, por las caídas, los resbalones, se le sale la matriz a uno, y eso es muy, muy mal, pero por eso estoy pidiendo favor a ella, que me haga favor de subir, y siempre dejen ahí sus comentarios, sus likes, como diceña Tomás, ahí nos están apoyando bastante a nosotros, pues bendiciones para cada uno. Muy bien, nena. Ah, para ahí se va a acostar. Usted sabe votar al contrario. Muy bien. Pues a ver qué va a pasar con usted. Ay, sí, como me he estado doliendo todo. ¿Pero qué sentió usted? Y no me, y no me da hambre este ni he comido. Ay. Sí, yo, a mí me gusta cocinar, me gusta hacer, pero cuando miro la comida no me da. Ay, como si no me caí bien serio. ¿No sabe que está empachada? No, a ver, no, porque yo no siento nada así de empacho. Vamos a ver. Ay. Él tiene bien baja su matriz. Ay, sí, no aguanto las piernas. Ay. Ay, 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 ay. Aguante, nena, yo sé que esto duele, mija. Ay, 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 ya no, ya no, ya no, ya no. Como tiene, mija mía. Bien baja tiene su matriz. Así como duele hasta las piernas. Siento yo como si, hijito, tuvieron que duelen las piernas. Sí, porque cuando uno tiene la matriz baja, le duele esta parte de acá. Ajá, de los camotes. De los camotes. Y las piernas. Las piernas de acá. Y uno siente un pesor en la vagina. Como yo he visto unos comentarios, ay, que tanto dicen matriz, que matriz, que matriz. Tal vez las personas de por ahí van, no hacen tanta fuerza como uno hace. Sí, en cambio aquí sí, nosotros somos de campo, dijo Nalisa. Andamos para arriba y para abajo. Haciendo trabajos pesados. Ajá. Sí, pues la pura matriz tiene, bájame. Ay. Aguante, nena, púboque. Si no, la voy a tener que colgar, como dice, con la colocha. Ay. Cómo me duele. A ver cómo se siente. Si no el día de mañana, si usted ve que no se siente bien, mañana la sube sus pies a la pared y... Ay, ay, ay. Y la voy a afajar, pero esperando que esta sobada le caiga muy bien. Sí. Ay, ay, cómo duele. Es que ahorita sí ya tenía, diga, de qué tiempo que no la he sobado. Sí, ya tiene tiempo. Póngase... Y ese día que fui al río, me caí, como estaba... Sí, feo usted. Vea crecido el río. Feo se pone el río. La bajada, ¿verdad? Sí, vea crecido el río y fui a lavar. Ay, Dios, mis cuñadas me dijeron, baje usted. Y vine yo, pase de adelante y... Ay, Dios, me fui a resbalar hasta allá abajo. Santo Dios usted. Como está puro oligoso. Y de ahí ellas se mataban de la risa y yo... Ahí tiradota. Santo Dios. Ahí fue donde usted sintió que... Ajá. Que se le bajó su matriz. Sí, yo le dije a mi mamá que cuando ya estaba torteando y viera que como me duelen las piernas y siento aquí bien pesado. Entonces fue el somatón que llegó. Mi mamá me dijo, pero bueno, ¿qué fuiste al río? Pues yo te dije que no fueras. Yo tenía ganas de ir a lavar. Y como ahí para el río, pues un bordo, en ese bordo, mira un caminito para abajo. Ay, no, a mí me da miedo bajar a mí. Ajá. Ya conozco dónde es, pero ahí no. Imagínense, vaya ustedes, tienen que ir a sobir que aquí estoy yo. Y a mí, ¿quién me va a sobar? Yo, guajar. Y más, por la edad de uno, pues, se va a ir más tío. Es cierto. Porque mire, ahorita tengo mal a mi mamá. Ay, Dios. Solo penas de Aida. Ay, Dios mío, ella no se me ha curado de qué tiempo, como yo le digo, que él ahí anda hasta que, como ella dice, hasta que Dios me recoja, dice ella, me van a ver que ya no voy a sufrir. Dijo, pero yo aquí ando con este dolor, que ya no aguanto, porque mire el dolor de las piernas, ya no se le quitó. Ay, ay, ay. Y va para arriba. Pero verdad que cómo se baja. Ahorita sí, cuando la suelto, se baja. Ay, ay, ay. ¿Y qué tal si la fajo? Sí. Ay, mire, si quiere, a ver, papá. Sí, la voy a fajar, porque yo veo que... Ay, ay, ay. Como duele. Sí. Ahorita voy a ir a traer la faja. Espérenme ahí. Ay, Dios. Espérenme ahí. 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 que calor ay si usted no se aguanta el calor o me voy a seguir sobando y ya mañana si me cuela ya mañana a ver como va a seguir usted ay 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 Dios mío como duele ahí este y se soja la matriz cuando usted va a subir y se hace así usted no lo siente cuando usted lo sube se vuelve a bajar ¿por qué será? no sé porque tal vez ya tiene días usted de estar así ¿cómo cuántos días tiene? ya tiene más de 15 días ya ven yo por eso les digo y la regaño y Dania que cuando no más sea que le ha pasado eso avíseme porque con tiempo porque al dejarlo muchos días como que la matriz se acostumbra baja ay yo vaya sube 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 eso mía y ese día que me caí tenía las piernas moradas porque me golpeé en las piedras había piedras sí hasta allá abajo cuando fui a caer me golpeé la pierna que tuve unos morados bueno ahorita le voy a sobar lo que es sus pies ay que fresco siento así puesta la rico sintió como si uno ya no echa fuerza solo ya ve porque se ayuda bastante hombre si la fajada es bien buena ay ay no y Dania les duele sí tengo hijillo como ay por los que no saben que van a decir los 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 que serán hijillos pero los hijillos son unas chibolas que no tienen ¿verdad? los nudos santo Dios las piernas espérese nena oiga le tornaron las piernas ya veo que le digo si como duele cabal dice usted que tanto tiempo sí no le digo pues que tanto tiempo tanto tiempo le salen hijillos ay ay espérese nena yo digo que me hubiera asomado ese día que me caí ay no hubiera aguantado porque como me lo leía todo aquí porque estaba bien así y me fui resbalada para abajo al baño de mi mamá lo quiebré la palangana entonces se echó un buen clavado usted lo que pasa que yo puse y me dijo mi cuñada no baje con caite y yo bajé con caite y me fui de un santo que estaba puro lodito así ligocito santo Dios y yo por bajar que guamazo se dio ajá si hoy no aguanto aquí si usted todo aquí tenía bien morado si aquí se le toca chibol así ay pero déjese por despacio ay ay digo alias mi no era muy chillona ay no si duele así como duele ay vamos a ver como estamos aquí muy bien pues como estamos solitas nosotros ahí por esa razón fui a ver el video como estaba bendiciones amigos esperando también que se suscriban a mi canal los que no se han suscrito y ahí para las suscriptoras lindas que no han podido tener familia verdad como a veces así como y Dania verdad ella no podía tener familia y gracias a Dios con la medicina natural pues que compramos con eso ella pudo tener su familia entonces yo les animo que siempre las que no puedan ser madres las que no puedan tener hijo más que todo por algunos quistes o por infección urinaria solo no no dude más al principio de mi página de YouTube ahí están los dos números de teléfono el WhatsApp y el otro número de línea ahí no dude más llame y yo con gusto le voy a hacer su amigo bendiciones hasta el próximo video